Ya no hay química, ya no hay química, ya no hay química entre nosotros. Todas las mañanas me lantano y me actinio tomando un café. Y mientras se comenta por la radio que ha subido el patrón oro, acuso tus ojos de desencanto. Los sodio tanto. No sé qué hacer. Hace tiempo que tocaron el sulfato que dio fin a nuestro partido. Y ya ni trato, ya ni trato de entenderlo, ya ni trato, ya ni trato de sentirlo. Y es estaño porque hará como poco más de un año que pensé en pedirte antimonio. Y ahora en cadmio nuestro amor se ha cambiado como un cromo. Nuestra sana costumbre de hablar en plata ha mutado en un denso silicio. Y ahora yodo, cuando pienso que no he vuelto a ser el indio, ni a prometerte vivir en un paladio. Y me sulfuro. Y me boro de la vida. Me instenio. Me ruterfordio. Me plutonio. Y me prometio. Ya no volver a darte la radón. No, no, no. Y fingir que sigues teniendo un litio entre mis brazos. Que me hablas con decidio y ni bismuto. Y no es bromo. Tus miradas me pesan como el plomo. Pues cloro. Te diré si me preguntas si te quiero. Pero en el fondo, ambos sabemos que no hay química. Ya no hay química. Ya no hay química entre nosotros. 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 Gracias. Gracias.